Panistas irán por senadurías y diputaciones federales. El encuentro ocurrió la semana pasada. En él, Alejandro Moreno, Alito para los cuates y Marco Cortés comenzaron a definir ya los acuerdos para las candidaturas de la alianza. Por alguna razón dentro del acuerdo nacional, Alito apuró el tema de Aguascalientes, donde fue muy enfático. No tiene empacho en que las candidaturas al Senado y a las curules federales sean ocupadas por militantes del Partido Acción Nacional. Especialmente, no desea que Lorena Martínez sea nombrada candidata dentro de la coalición que ya han formado y que competirá el próximo año. La razón es simple, no hay que darle muchas vueltas. El odio entre Lorena y Alito es mutuo y muy profundo. Y como el PAN no está dispuesto a comprar broncas ajenas, con gusto colocará a panistas en las candidaturas al Senado y a la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Por cierto, entre esos candidatos no figura el delincuente Martín Orozco, a quien el largo brazo de la justicia está por alcanzarle la próxima semana.